¡Eh! ¡Eh! ¡Va el maestro! ¡Yo! ¡Muevido! ¡Atención de su mamí y de su pasillo! ¡Yo! ¡Soy! ¡Hola! ¡Soy! ¡Bial! ¡Atención! ¡El metrote! ¡El metrote! ¡Eh! 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 ¡ fon! ¡Eso! ¡Ay no! ¡Yo no! ¡Oley! 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 ¡Toma! y 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